Queremos que el mundo conozca tus colores, tus texturas, tu talento, tus destrezas, toda la pasión que tus manos transmiten en cada uno de tus productos. Queremos conocer tu comunidad, donde realizas tu trabajo, con quien lo realizas. Muéstranos tu taller, tu espacio, donde te sientas a realizar tus productos. Muéstranos tu cultura. Compártenos cómo haces tu trabajo. Cuéntanos qué materiales utilizas, cuál es tu oficio y qué técnicas empleas. Queremos enamorarnos de tus artesanías. En Internet existen múltiples herramientas que te permiten compartir tu trabajo, y tener muchos más clientes alrededor del planeta. Facebook es una de ellas y es gratis. Puedes crear tu taller en la red social más grande y enamorar al mundo con tu trabajo. Puedes promocionar tus productos artesanales y conversar con tus clientes. En las redes sociales puedes sumar y sumar personas interesadas en tu trabajo. Queremos que te contacten y puedas hablar con ellos. Y logres poner tus artesanías en cada rincón del mundo. Invítanos a los eventos en que participas, para visitarte y poder tener tus productos. Queremos que entre todos, construyamos la comunidad más grande de artesanías del mundo. La comunidad de nuestras artesanías colombianas. Sistema de información para la artesanía. Artesanías de Colombia.